Hola, bienvenidos a un video más. Ahí está Jefran. Y estoy limpiando. Está limpiando su mueble. Y van a este, a mis huetes este, este. Ahí este. ¿Para qué es ese mueble? Para mis huetes. Eso. Y después los sacos. Ajá, después los vamos a ordenar ahí, pero ve, vos jugando estás. No, ya no estoy jugando por aquí. Y este mueblecito vamos a arreglarlo, lo vamos a pintar también para que quede bonito. Y pues para meter los juguetes de Jefran. ¿Verdad? Ya. ¿Ya? Ya. Todavía falta. Ajá. Está sucio. Voy a humedecer un poquito el trapo para pasárselo y luego este lo vamos a pintar. Vamos a ver qué. Bueno, del color verde lo vamos a pintar. Y también este blanco. Ajá, verde con blanco. Ahora el rosado es para mí. No, ese es para mí, para mi mueble. Ajá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El que está ahí adentro. ¿Ya va? Yo compré un mueble para ponerlo así como abajo donde va a estar la tele. Porque la tele va a estar colgada. Entonces, compré un mueblecito pequeño. Pequeño y sencillito. Pero no me gusta el color que tiene porque es muy café, muy oscuro. Y por eso compré pintura blanca y rosada. Ahí van a estar viendo cómo lo voy a pintar. No sé, pero si algo no me gusta, pues yo trato la manera de dejarlo lo mejor posible. O, aunque digan algunas personas que queda más feo o algo así, pero igual lo importante es que me guste, ¿verdad? Entonces yo, eso es lo que hago. Si no me gusta como está, pues trato la manera de dejarlo como yo quiera. A mi gusto, digo. Viejito o algo así, pero vamos a tratar la manera de dejarlo lo más bonito que se pueda. Y pues, como les digo, es para sus juguetes. Aquí estoy abajo. Vos con el suéter lo estás limpiando. Estoy pensando ponerle otra tablita por acá, pero creo que quedaría muy pequeño. Pero igual él tiene juguetes pequeños, ahí se pondrían. Eso es lo que estoy pensando, pero vamos a ver qué hago. Si no, pues así que se quede. Ahí lo que... Lo que se pueda poner, pues se va a poner. Y también encima, ¿verdad? Espere, se falta atrás. Falta los lados. Todo lo tenemos que limpiar para que quede muy bien. Mi taco es mía. Va, límpio. Bueno, entonces vamos a continuar ahí al rato porque... Si todavía nos falta limpiarlo bien, bien. Ahorita él más que todo está jugando, pero él dice que me está ayudando. Y pues ahí al rato vamos a seguir. O mañana porque ya se está haciendo algo de noche, de tarde. Y pues, este... Vamos a dejar eso así y mañana vamos a seguir. Así es como va quedando allá el mueblecito, miren. Yo de ese color lo estoy pintando verde y blanco. Eso ahí todavía falta otra manita por allá adentro. Arriba no lo voy a pintar, pero sí se ve un poco ahí, ¿ves la madera? Pero no lo voy a pintar. Y pues por acá, miren cómo va quedando. Toda esta parte pues va a ser blanca. Por eso le hice esa línea verde. Y la de atrás verde. Vea. Y acá blanco. Con esa línea verde, la orilla verde. Y de este lado igual, el blanco. Con la orilla verde. El día de hoy no me traje a Jeffrey. Lo dejé allá en la casa con mi mamá. Porque él quiere pintar y todo. Y no vaya a ser que me lo vaya a manchar todo. Y pues, no vaya a quedar bien. Entonces ya cuando esté seco, seco, pues lo voy a traer. Para que venga a ver cómo quedó su mueblecito. Y pues, empecemos a colocar sus juguetes. Para que se vea bonito y ordenado. Y miren, está quedando muy bonito. Ya se ve alguna diferencia. Aunque falta otra mano de pintura blanca. Para que se vea más blanquito, más bonito. Lo único malo es que tiene esos agujeritos. Y por eso se ven así. Pero, es solo para los juguetes del nene. Ahí vamos a ver cómo se lo dejo. Se los colocamos. Bueno, para eso sí lo voy a traer a él. Para que lo coloque. Porque ya ven que a él le encanta ayudar. Pero, pues, él me va a ayudar a colocarlos. Para que se miren bien bonitos. Y que él sepa que los juguetes, pues, ese va a ser su lugar. Para que no los deje tirados por donde sea. Ya, ya poco me va quedando. Ya me va quedando poco para terminar y dejarlo que se seque. Ya en la pura tarde, digo yo que hasta seco como esta pintura seca luego. Pero ya en la tarde, pues, ya podremos entrarlo, digo yo. Y, pues, colocar los juguetitos del nene. Bueno, ahorita voy a continuar aquí para terminar de pintarlo. Continuamos con el video. Y miren. Ya, esta vez para mi... Y, ra, que lindo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Y ahí está mi bicicleta. Ay, no. Estoy algo ronco. Miren. Al final, pues, lo pinté así de afuera. De verde. El blanco costó que agarrara y la estrochada. Mira, esta es mi bicicleta. Ah, su bicicleta. Dice que les quiere mostrarme. Es el día del niño. Eso te lo regaló tu papi para el día del niño. Yo me fui con él. Te fuiste a comprarla, ¿verdad? Eso. Y me fui a comprar otro juguetito. También. Y una escala. Y un dulce. Muchas cosas te compró. Y me compré un dulce. Y quería este. Yo quería esa cadera de este camioncito. Pero no lo compró. No. No, porque ya te había comprado muchos juguetes. Porque yo quería este juguete. Ah, pero él te compró otro. Y mira, ahorita vamos a decorar tu mueble. Para tus juguetes. Estas. Este. Jirafas. Yo le estoy pegando cartón. Porque se. Se aguadaban. Como es Fomi. Quedaba aguadita. Y como lo quiero poner así. Y ve. Y ahí está la otra. Y ahí está la otra. Y él dice que lo quiere. Yo estaba pensando pegarlo por acá. Pero casi no se va a ver. Bueno, si se mira de un lado. Porque lo voy a dejar allá enfrente. Sería solo de un lado. Pero. Él dice que mejor acá. Ahí le estoy preguntando. Como es para él. Tráela. 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 Mira acá abajo. Ah, se queda paradita. Tráela. Vamos a poner la otra acá. Vamos a ver cómo queda. Acá. Wow, ya queda bonito. Vení, vení de aquí. Vení. Mira para acá. Ahí quédate. Mira para acá. Ahí no te miras casi. Párate pues. Ahí, ahí, ahí. Quédate. Eso. Tan linda que se ve. Mira una mariposa. Ah, sí. Anda volando una mariposa. Y estos otros también. ¿Qué le vamos a poner? Mira, ve. Ay, sí. Se fue. Sí. Se salió. Y estos también, ven. Le vamos a pegar. Esto ya trae. Mira una mariposa. Atajito. Y con silicón las voy a pegar ahí. Y pues voy a pegar algún trencito por acá. Oigo ahí. Vamos a ver cómo. Ven. Y aquí de este lado también le vamos a pegar. Para que se mire todo adornadito. Vamos a ver cómo le hacemos ahí. Para que se mire bonito, ¿verdad? Mi amor. Ay, mami. Es que ahorita lo voy a pegar. No está pegado. Por eso se cae. Ahorita lo voy a pegar para que quede muy lindo. Ahí les vamos a estar mostrando al rato cómo va a quedar. Se cae ya. Se cae porque no está pegado. Hay que pegarlo. No lo dobles porque si no se va a caer otra vez. Por eso le puse cartón para que no quede doblado así caído. No, ya no se dobla porque como yo lo arreglé. ¿Para qué? Ah, para ponerlo de ese lado. Ponerlo así. Son igual. Son igual. Igual. También se cae. Bueno, ahorita vamos a empezar a arreglarlo. Ahorita lo voy a pegar. Así ya no se va a caer. Va a quedar bien pegadito ahí. Ahorita lo voy a poner. Sí, mi hijo, ahorita.